Voy a cantar una bella melodía, un trocito de Alejandro Sán cuando me la sepa, haré la canción entera A veces me elevo, doy mil volteretas a veces me encierro, tras puertas abiertas a veces te cuento, porque este silencio y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento y a veces de un hilo, y a veces de un viento y a veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento sentir como siento, que sea tan difícil y a veces te miro, y a veces me dejas, y me prestas tus alas revisas tus huellas, y a veces por todo y aunque nunca te falles y a veces soy tuyo, y a veces de nadie, y a veces te juro de veras que siento, no darte la vida, darte solo un momento porque es tan difícil vivir como es eso vivir solo de eso, porque es tan difícil cuando nadie me ve, puedo ser o no ser cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés cuando nadie me ve, no me limito la piel cuando nadie me ve, puedo ser o no ser cuando nadie me ve, y a veces me elevo doy mis volteretas, y a veces me entierro tras puertas abiertas, y a veces te cuento porque está el silencio y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento